Oh-oh-oh Oh-oh-oh E-be-e-be Sé que tú no creías En amor y la primera vista Y yo que soy temerario No tengo miedo a perder Haré una dictadura Si el destino me separa de tu piel Porque la vida no avisa Voy a asegurarme que el amor No se arrepienta Y no se apague Lo que siento Voy a hacer un pacto Entre mis besos y tus labios Para detener el tiempo Y si no hay mañana Ya te juro es el momento Para desistir Tu corazón hacia el intento Si la teoría Que lo nuestro es incorrecto Y ya está en agonía Ese maldito sufriré Ay, olvídate del exterior Entrégame tu corazón Escribí en tu habitación La historia de los dos Sí, aquel que manda soy yo Oh yeah, let me play a heart Mami Cali, cali So beautiful love Y si no hay mañana Ya te juro es el momento Para desistir Tu corazón hacia el intento Si la teoría Que lo nuestro es incorrecto Y ya está en agonía Ese maldito sufrimiento Ay, olvídate del exterior Entrégame tu corazón Escribiré en tu habitación Aquella historia de los dos Dale abajo Aquel que manda soy yo Cual Oh, baby Cake Ah, ay, ay, ay Oh, baby Need Up Am Anne Love Aquel que manda soy yo Aquel que manda soy yo